Si llamo a mis tiempos pasados y lo vamos a completar, ¿vale? Ya lo pasado ha pasado, es imposible volver Como el árbol se fue caído, no vuelve a reverdecer Desde el momento en que mis ojos te miraron Ven detrás de mi pecho como una espina No es de verdad que mis ojos te hubieran llorado Por ser hermoso y por ser la mujer más linda Era una doble rodada, contra la calle nuevo Se internaviable, solo se oía un motor A un gran diesel que traía por vida Para quemar más de avión Saben por distintas direcciones Como decir el servidor de la poción Estos datos que me han dado mi redacción Compran a mi parada, se le está trajido Ya te chile, puto, habla, que no Regrazaré en una casa de mi café Oiga, alante de su coche Les va a pedir con un sonrín y una mujer Un reto en la calle Haciendo un simulante Escrita en domicil Tentando el regreso Yo me despido De la flor de mi colombre Así te digo Porque eres la más bonita Adiós, adiós, amor De todos mis amores Ay, nos veremos un otro día De la mitad Día de la vida Compa ¡Gracias!